Arroba Total, que bueno. Estamos con Johander Acosta, el Fran de la Educación, con su sección, el Diccionario Boleta. Váyalo. Es la que viene. Johander, en el segmento anterior hablaste de que habías traído algunos términos para nosotros poder identificar cuando la gente hable y diga esto. Exactamente, para que, mira, te voy a hablar claro. Ok, háblame claro. Mira, te voy a hablar claro, para que sepas cómo es la jugada y el movimiento, para que no te agarren de prevenido, que de repente tú andas por ahí y mira, tal. No, no, entendido, completamente entendido, completamente entendido. Mira, escucha, el Diccionario Boleta se encarga de instruir a la persona en términos que no conocen, de la cotidianidad de la persona que hablan como yo, para no decir, para no comprometer. No, bueno, sí, de esta tribu urbana. Eso es tribu urbana, no vale, tribu urbana suena como a emo, a gente rara, oíste. Sí, a emo, a emo. Sí, mira, bueno, es para que estén claros, vale, cuando no esté hablando y de repente, mira, el convivé me ha dado una palabra bien. Ok, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Qué término traes ahí? Por lo menos a nosotros nos dicen Boleta, vean. Boleta. No, ese es un Boleta, vean, porque yo ando con unos Timberlán, unos tuis rojos y un chemí. Ah, ese es un estilo de... Eso, ese es un uniforme. Es algo que portas, pues, algo así. Es un uniforme, es un uniforme. Bueno, precisamente, porque yo a todo el que veo por ahí lo veo así. Ahora, ¿qué es eso de Boleta? O sea, andar Boleta es andar montado, andar arreglado. No, 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 te voy a explicar, ya, espérate. Ok. Escucha, cuando tú ves a una persona, ¿verdad?, que tiene pinta de delincuente, ¿verdad?, tú le dices... Eso lo puedes decir. Sí, bueno, ya lo dijiste. Bueno, cuando tú ves a una persona sospechosa, tú dices, este tipo es un Boleta. No, mira, viene uno Boleta ahí, ¿verdad? Pero también, yo he escuchado también que el Boleta también puede... Claro, Boleta también es una situación explícita en la cual la presunción es muy fácil y muy obvia. Ah, caramba, ¿eh? Sí. Sí, porque de repente, por ejemplo, si agarramos, por poner el ejemplo, por ejemplo, de la persona que está saliendo con la hermana de la ex, por poner ese ejemplo. Es el rolo de Boleta. Es el rolo de Boleta, si anda por ahí, anda Boleta. Es el senda bruja. Además. El senda bruja, además. Además. Ah, bueno, ya más o menos tengo un poco... Está metido, oíste, está metido. Sí, 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 también. Oye, pero qué cantidad de expresiones acá. Eso es sinónimo. Vamos despacio, exacto. ¿Algún otro término en nuestro diccionario de Boleta? Bueno, lo que pasa es que explicate también Boleta. Ah, bueno, ok. O sea, por lo menos la gente que anda con el teléfono en la calle hablando así, tal. Mira ese loco con ese teléfono, hay Boleta, ¿vale? Ese teléfono se botó. Claro, claro, se botó. Exacto, o sea, lo expuso a la mirada de persona amiga de lo ajeno. Ah, ok. Se botó, pues. Ok, ok, ok. Y entonces uno de repente, mira loco, ese teléfono está botado, tal. Está botado, ok. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Queremos por lo menos unas dos expresiones más. Bueno, coro. ¿Coro? Coro. Yo sí sé que es un coro. Ojo, yo sé que es un coro. Por favor, por favor. El coro es el grupo de cantantes que acompaña al cantante más importante. Principal, exacto. Principal. Y que bueno, que le hace la segunda o tercera voz. Ese es el coro, ¿viste? Viste, ese es el coro, ¿no? Claro, ese es el coro, pero en otro ámbito. ¿Cómo no entiendo? En otro contexto. En el ámbito musical. En el ámbito musical. Pero un coro es, te voy a explicar, un coro es una petición, un requerimiento, ves, que tú le haces un convive, ves. Ok. Porque tú le dices, ¿sabes qué, hermano? Necesito un coro ahí, préstame dos lucas, ves. O también, tú cuando te montas en la camioneta, porque están subiendo el pasaje así, como le da la gana. Ok. No sé. ¿Qué es lo que, hermano? El pasaje está en 100 bolos, ves. Ok. Dice 100 bolos. Sí, bueno, es lo que dice, es lo que dice. Pero entonces, yo pago 50 y le digo, mano, ese coro ahí, ese coro es un favor, ves. O sea, ese coro completa los 50 restantes. Ah, ok. El coro es como... El coro es un favor. El coro es un favor. El coro es un favor. O sea, hacer un favor también puede ser... Es hacer un coro. Es hacer un coro, entonces. Pero también hay un coro de lucha. ¿Coro de lucha? Claro, vale. Esa es una petición que viene del alma, oíste. ¿Cómo? Ya va. Explica eso, por favor, el coro de lucha. Porque yo te digo, o sea, un coro de lucha. Cuando tú hablas de lucha, hablas de una situación burda de difícil, ves. Ok. Burda de cabilla. Así que, hermano, hermano, así que no encuentro palabras para describirlas. Mejor que no las encuentres. No. Ah, bueno, nomás que está claro. Bueno, cuando yo te digo, Carlos, necesito un coro de lucha, ves. Son las 11 de la noche, hermano. ¿Me puedes llevar papaya? Ah. Ve, ese es un coro de lucha. Ese es un coro de lucha. Porque no tengo cómo irme. Y es de lucha. Imagínate tú, llévate papaya. Claro. A las 11 de la noche. De un día feriado, no hay mucho tiempo por ahí. Coro de lucha. Bueno. El coro de lucha es un favor más grande, ves. Sí, sí, claro. No, qué bueno está esto. Bueno, no, no, me imagino que sí. Es algo un poco más sacrificado el coro de lucha. Sí, eso, por lo menos un coro de lucha que, por lo menos, préstame dos lucas, Carlos, que, bueno, dos lucas, no, préstame más. Sí. O sea, eso es como un corito. Un corito. Eso es una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Es diferente. Un coro de lucha es cuando tú haces un requerimiento para un familiar. Exacto. Algo grande, algo muy, muy grande. Es una idea espiritual. Y algo que es difícil negarse, pues, también. El coro de lucha en el metro no se puede negar. Porque no conviene de lucha. Claro. ¿Tenemos algún otro término para culminar este diccionario boleta el día de hoy? Mira, una mente. Una mente. Una mente. Porque la gente se hace mente. Una mente es una presunción de una conspiración para tu persona. Ah, ok. Bueno, me hago una mente en lo que estaba haciendo ahí, ¿vale? Que es lo que... Ah, sí. Ah, fíjate tú. Puedo dar un ejemplo. Un día estábamos por la Casa Nova Godoy y entonces estaba un motorizado, justamente, iba muy lento. Entonces, bueno, yo dije, voy a hacerle cambio de luces para que se aparte. Y entonces le hacía cambio de luces y no se apartaba. Le hacía cambio de luces y no se apartaba. Y después se apartó y se me puso al lado. Yo dije, aquí fue. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Tú hiciste una mente? Me dijo, no, no. Me dijo, ¿qué pasó, hermano? Y yo le dije, no, hermano, es que voy apurado y te estoy haciendo cambio de luces porque necesito pasar. Ah, bueno, mosca, porque me hizo una mente. Ah. Y yo me quedé así como que más o menos. Entonces, es eso, ¿no? Claro, una mente, de repente, de repente estamos así todos tranquilos y tú empiezas a secretar con la evita. ¿Qué pasa, hermano? Yo hago una mente que lo que ves. Claro, claro. Así como eso compadre. Y también como... Lo que pasa es que lo compadre es que es una mente talde. Ajá. Así como también estábamos comentando, pues, precisamente, las mujeres que siempre se hacen una ilusión. ¿Por qué? Porque ninguna mujer está clara. Todas las mujeres nos hacemos una mente porque no estamos claras. Mira, las mujeres se hacen una mente cuando no les respondes. No, las mujeres se hacen una mente si tú tengas WhatsApp en línea y no les respondes. Sí. Eso más claro es posible. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ya la gente de Pasión por el Deporte está para acá con nosotros. Qué bueno esto, qué bueno esto. Por favor, Johan, tus redes sociales, ¿vas a estar esta noche en la Quinta Bar? ¿Vas a estar esta noche? Sí, rapidito, rapidito. Mira, esta noche voy a estar en la Quinta Bar probando material. Va a estar el profesor Briseño. Eso va a estar de bull de fin. Qué bueno, qué bueno. Vas a estar compartiendo ahí. Sí, bueno, criminal, pero en el buen sentido de la palabra. Eso, criminal en el buen sentido de la palabra. Entonces, me puedes seguir a través de las redes sociales, arroba a otra costa, en Twitter, en Instagram, para que ahí me mande tu mensaje, tu comentario. Mira, chamo, yo en esto ya escuché un loco que me dijo por lo menos, qué sé yo, una palabra aquí, así que tal. Por lo menos, yo escuché un loco que me dijo que estaba trifásico. ¿Qué es eso, Johan? Ah, bueno. Y entonces ahí tú le incluyes. Mira, trifásico proviene del latín. Caramba. Esta noche, en la Quinta Bar, probando material, el señor John Acosta, arroba a otra costa. Por cierto, Johander, tú tenías, anteriormente tenías otra cuenta. Sí, vale, lo que pasa es que la dejé porque me regeneré. ¿Qué cuenta en Instagram? Arroba se ha dicho. Arroba se ha dicho. Él es John Acosta, otro Acosta, Johander, el plan de la educación, el diccionario boleto. Un aplauso para él, por favor. Bravo. Bravo. Gracias.